El asesor de la primera planta. Recibido. Puede estar cerca. Nos quedamos aquí. Vamos, gordo. Tranquilos, estamos aquí. Arriba. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, miren! ¡Mira el reír! ¡Vamos, miren! ¡Venado, la concha de tu madre! ¡Libertosta! ¡Primea planta, asentios, recursos, ya! Vete. Vete. Vete, vete. ¡Ah! 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 ¡Ah!